por fin dejará de rodar y de alquilar doña Maribel García agradeció profundamente los gestos de solidaridad de los asociados de Copelesca en ayudarle a cumplir el sueño de tener su casita propia ahora vivirá más tranquila al lado de sus hijos y nietos en un techo propio en la comunidad de Esteritos en Pocosol de San Carlos este jueves el programa Regalando Esperanza de Canal 14 Copelesca compartió con doña Maribel la entrega oficial de su casita por cierto la número 70 del programa yo le pedí mucho a Diosito para que me diera esta casita me bendiciera y le tocara los corazones a las demás personitas para que vinieran aquí a compartir un ratito conmigo y estoy muy agradecida con todos los que me ayudaron con Copelesca y con todas las otras personitas que no las conozco pero yo estoy muy agradecida que ya voy a dejar de andar rodando ya voy a estar en mi casita doña Asli Hurtado pasó de vivir en un rancho con piso de tierra a una hermosa vivienda construida con el gesto solidario de los asociados de Copelesca ya no se mojará ni pasará frío al tener su casita propia para brindarle seguridad a sus dos hijos uno de 3 y 5 años sus pequeños dormirán bien en un moderno camarote con su respectivo colchón primeramente agradecida con Dios por las bendiciones y feliz porque ya tengo mi casita para darle un hogar digno a mis hijos sabía que detrás de esta casita hay un montón de ángeles que te ayudaron sí claro un montón de ángeles y que esos ángeles están aquí presentes el programa Regalando Esperanza hizo posible que doña Asli dejara de vivir en la comunidad de Lebrón y se pasara a vivir a Coper de Cutris en esta hermosa vivienda al entregar la solución número 71 para las autoridades de Copelesca iniciar el mes de la patria llena de fervor cívico y solidaridad en darle una mano a aquellas personas que más lo necesitan el programa Regalando Esperanza es un ejemplo de lo que se puede lograr uniendo esfuerzos en la zona 71 viviendas no ha sido sencillo pero ha sido parte del esfuerzo que todos han puesto un granito de arena hay muchos ángeles detrás de cada caso y sobre todo hay familias muy agradecidas agradecidas con Dios y con el apoyo solidario que se les ha brindado desde Copelesca desde el Canal 14 sus vecinos, sus familiares, su iglesia y eso realmente es lo que nos caracteriza muy contentos y a seguir trabajando en este programa sin duda alguna Ashley y Doña Maribel vivirán en mejores condiciones al lado de sus seres queridos esto gracias al valor de la solidaridad de un pueblo y de los asociados de Copelesca que buscan el bienestar de todos los habitantes y de los asociados de Copelesca